La Cecilia Melo es la directora del Cali 22 y está presente en esta noche de gala en la inauguración del Centro Cultural Líderes de la Comuna 22. Doctora, bienvenida, buena noche y bueno, ¿qué opina de este momento? Bueno, buenas noches. Pues a ver, es un momento espectacular para la Comuna 22 porque la Comuna 22 no tiene un centro cultural como tal. Tenemos, digamos que el tema de los servicios culturales que pueden ofrecer las universidades y los colegios, pero no tenemos un centro cultural como nos lo ha presentado hoy su directora, la doctora Nora Valenzuela, que es un sitio de apertura donde tendremos la oportunidad de tener otro tipo de espacios. Como ha dicho el ingeniero Orlando Rincón, abierto constantemente al público para integración, para el espacio de la cultura, distinto a los que ya tienen las universidades, que tienen un carácter de privado. Totalmente, así es. Esperamos que este sitio, como nos lo han brindado ellos, el ingeniero Orlando Rincón y Nora, y nos lo han puesto, digamos, a disposición de toda la comuna, de toda la comunidad y no solamente las residentes, sino los vecinos y todo el sur de la ciudad, porque somos una comuna, no la Comuna 22, somos el sur de la ciudad y somos una comuna para la ciudad. Entonces, este tipo de sitios, este tipo de oportunidades, lo que sigue es demostrando a la ciudad que esta comuna está hecha y tiene potenciales que no solamente son nuestros propios, sino que son para la ciudad. Hablamos de qué población residente y qué población flotante en la comuna. A ver, la comuna 22 tiene una población flotante alrededor de 25.000, 30.000 personas. En este momento, en los últimos cinco años, hemos tenido un desarrollo urbanístico acelerado, pero sobre todo tenemos una población flotante. Entonces, como somos una comuna que tiene más de 50 colegios privados, más de todas las universidades privadas tienen sede en la comuna 22. Entonces, estamos hablando de una población flotante de cerca de 90.000 personas. ¿Los tipos de población? Exacto. Podríamos hablar que en la comuna 22 pueden circular entre 100, 110.000 personas diarias, si estamos hablando de los residentes y la población flotante. En esta apuesta por la cultura, por la integración y por la participación de la familia para estos espacios tan importantes como lo acaba de decir el artista, lo necesita la vida, el amor, la persona, la formación. Ha hecho un esfuerzo grande, la institución líderes, el doctor Orlando Rincón, la licenciada Nora Valenzuela. Y bueno, ustedes también ha hecho un aporte y qué bueno que la comuna 22, con la representación suya, en nombre de la administración del alcalde de Armitaz, esté presente para que tenga un testimonio de lo que viene y, por supuesto, también sea usted aquella que pueda propulsar una pequeña embajadora para este sector importante. Muchas gracias, sí, así es. Como lo dice usted, en nombre de la administración municipal, en nombre del doctor Mauricio Armitaz, que es nuestro alcalde, estamos seguros que vamos a empezar a impulsar proyectos. De hecho, las juntas de acción comunal y la junta administradora local de esta comuna vienen aportando proyectos culturales con la Secretaría de Cultura y esperamos que el nuevo Centro Cultural Líderes sea un punto de apoyo para todos estos proyectos. Y aquí viene un trabajo importante que va a ser bajo la unión y el aporte que pueda aportar, que pueda dar la administración municipal, como usted lo ha dicho con el alcalde de Mauricio Armitaz, con usted a la cabeza de esta comuna, y que la administración municipal también tenga algunas representaciones. Bueno, porque este va a ser un espacio abierto, lo ha dicho el ingeniero reiteradamente, abierto para el público, no solamente para la gente de esta comuna, pueden venir de Jamundí, pueden venir de otros espacios, pero va a ser rotativo y me imagino que va a ser muy importante por la calidad de artistas que van a rotar por este escenario. De acuerdo, eso es lo que esperamos, que sea, por eso insisto, esperamos que no sea el Centro Cultural de la Comuna 22, sino un Centro Cultural modelo para la ciudad. Y usted tiene toda la razón, desde la administración y una de las directrices que nos ha dado nuestro señor alcalde, es trabajar de la mano. O sea, aquí se construye ciudadanía, se construye cultura, se construye una comunidad, así trabajamos de la mano. Instituciones académicas, o sea, aquí trabajamos mucho con la academia por nuestro espacio que está lleno de ellos, la administración pública y la comunidad. Hay que trabajar de la mano. Así es, y el deber ser de desarrollo, progreso y cultura no solamente tiene que ser del Estado, el sector privado también debe aportar. Y este es el ejemplo de lo que está haciendo hoy el Centro Cultural Líderes, con ese sello de Orlando Rincón, Nora Valenzuela, y con ustedes que también hoy de cuerpo presente se llevan una imagen, se llevan un recordatorio y también harán sus aportes importantes, que son bienvenidos, venideros, para que esto sea un pueblo de desarrollo cultural para el sur de Cali y que sea ejemplo en la región. Así es, eso esperamos, ser modelo para la ciudad y para la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias.